sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio el tercer episodio de tales from de palo de mango la tarde de hoy ya que no tenemos un tema específico que tratar vamos a hablarles sobre uno de los temas que más me apasiona hola no los cómics en el caso específico dice cómics cuando yo era peladito y yo entré a este mundo de los cómics gracias a mi mamá mi mamá era fanática de la mujer maravilla de otros cómics de su época como la pequeña lulu y otros que la verdad no me acuerdo entonces gracias a ella y él a aquella era fanática de los cómics entre ellos en ese mundo de hecho recuerdo que no recuerdo porque tenía tres años nada más pero mi hermano oliver vega landado también conoció como maná está reportando sintonía en este momento me dice mi mamá que yo aprendí a leer como a los tres años más o menos porque ella me regalaba este libro que tenía figuritas libros infantiles supongo y a mí me interesaba leerlos y entre esos primeros libros vinieron cómics de los cuales la verdad no recuerdo que eran pero a mí como ustedes saben la maravilla es parte de dice cómic siempre toda la vida desde que me acuerdo muy niño adolescente etcétera he sido fan es de los cómics de dice y cómic y obviamente ya en esta época ya de adulto he tenido la oportunidad de poder ver saludos para mi hermano y salidas casasola para profesor josé coronel saludos profesor josé he tenido la oportunidad ahora mi hermano y salida saludos les quisiera pedir a todos los demás que estén viendo este vídeo que por favor escriban algo debajo por si están viéndolo si tienen algún alguna opinión sobre algún comentario o alguna algún tema que quisieran que se trate tanto hoy como en cualquier otro posterior episodio y sobre todo agradecerles por supuesto el que presten atención a este pequeño experimento social que estamos llevando a cabo bueno como les iba diciendo entre en el mundo de los cómics gracias a la madre y al principio hace muchos muchos años cuando ahorraba el dinero de la merienda y me y lo gastaba en cómics en libros y en revistas no existía lo que ahora se conoce como cultura chico o sea las personas que leía mucho que coleccionaban mucho cómics ahora porque estaban interesados eran los despreciados a la sociedad una gente rara nerds etcétera 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 y la verdad a pesar de que ahora tiene cierto nivel de de cómo decirlo de aceptación social todavía todavía desgraciadamente la cultura de la lectura sigue siendo este visto mal pues vamos a decirlo de esta manera así que la verdad es algo bastante triste porque deberíamos a través del sistema educativo y del sistema cultural nuestro país a través de la familia buscar la manera de cómo me tocó a mí a través de mi señora madre este llegar al mundo de los cómics y sería muy bonito aquí aquí en chiriquí se han hecho algunos esfuerzos en cuanto a lo que es la cultura del cómic miren que estoy hablando de la cultura del cómic hablando del anime el manga de los videojuegos es otra cosa en cuanto a lo del cómic para eso yo recuerdo que una vez hace muchos años que fue donde conocí a se me olvidó el nombre cuando cuando fui a un evento de este que era de anime en la ciudad de panamá todo era ni todo era ni me de manga cultura japonesa hace muchos años muchos muchos años y cuando llegué yo decía bueno porque a mí me gustan los cómics no tenía nadie nadie con quien conversar sobre este tema eso ha cambiado un poco pero aún seguimos al menos aquí en chiriquí los fanáticos del cómic siendo una minoría muy 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 pequeña la verdad se han hecho unos esfuerzos bastantes grandes puedo mencionar por lo menos a lo que es el gran uja que ya lleva varios años haciendo el yurei fest que es un espacio de cultura alternativa en la cual la cultura japonesa anime manga y por supuesto cómics el año pasado que toda la oportunidad de participar una vez más cubriendo el evento toda la oportunidad incluso de estar con personas que coleccionan figuras de acción no solamente de cómic sino de casi todo todas las demás este culturas como por ejemplo star wars star trek videojuegos cómics no solamente de dc sino también de marvel y de otras compañías etcétera 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 así que es bueno es bueno que este tipo de alternativas culturales estén existiendo bueno actualmente estamos esperando tener la oportunidad de que hace un trato por el año pasado se dio un free comic day en el cual incluso un concierto en el cual participó el guato de costa rica y tocó también caras de hambre de aquí de panamá y nosotros en la banda en la cual yo canto que se llama enfisema pueden buscarla en cualquiera de nuestras redes sociales arroba enfisema e m p h y z e m a h o pueden buscarla aquí dentro de mis contactos o sea de mi información en mi perfil de facebook o pueden preguntarme yo con mucho gusto les paso la información bueno nosotros participamos ahí esos espacios son muy buenos pero también está muy bien es además de apoyar estos espacios está el hacer los espacios autogestión o sea entre los pocas personas que somos que nos gusta esta cultura pues que nos gusta este arte intercambiar entre nosotros nuestros contactos aquí en chiriquí tenemos una incipiente cadena pues de comunicación entre jeep estamos un grupo de whatsapp que somos de jeep en donde tratamos de todo tipo de temas no necesariamente solamente sobre cultura jeep comics y videojuegos pero casi siempre estamos en esa área no y nos intercambiamos comics etc tenemos personas que de pronto nos mandan fotografías de bueno yo tengo este cual tienes tú y así sucesivamente nos reunimos ya tenemos varios años haciéndolo cuando sale la nueva película cuando sale alguna nueva película digamos como el caso de star wars fuimos a ver juntos episodio 7 fuimos a ver juntos rock one fuimos a ver juntos batman vs superman fuimos a ver juntos suicide squad capitán america civil war etc o sea es una comunidad una familia y es bonito ese sentimiento es bonito porque te da un sentido de pertenencia bastante bonito no así que bueno por el momento esto sería todo por el día de hoy porque la verdad me estoy quedando sin carga dentro de unos momentos vamos a transmitir en en instagram muchas gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando el día de hoy todavía no me termino de creer que esto es realmente un canal como tal así que le agradecemos a todos los que nos han estado viendo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales cesar sant arroba cesar santos jr en instagram y en twitter arroba cesar santos jr 507 en facebook es a nuestro fanpage y nos pueden buscar aquí en facebook como cesar santos jr les agradecemos a todos y bueno manténganse en sintonía que seguiremos informando y bueno los estamos dejando por el día de hoy pero por ahora sólo por ahora gracias por ver el día de hoy gracias por ver el día de hoy gracias por ver el día de hoy